¿Cómo tú vas a decir que tú eres una mujer sabiendo tú que tú eres un hombre? La apariencia de pecado, el pecado, tú estás haciendo que mucha gente peque. Romanos 14. Y el que estaba de segundo era un amigo mío. Me dijo, pásame la tarjeta, venga, yo te lo voy a pasar para que no haga fila. Y yo le pasé la tarjeta y le pasé la cédula. Y cuando me puse allá atrás, el Espíritu Santo me dijo, ladrón. Y usted va a ver, aquella no tiene una vagina. Aquella lo que tiene son dos cocos y un palo. No sé si es de escoba o de palma. Y anda por ahí, diciendo que ella es pastora y ministrando, hablando lengua. Hay muchas personas que hablan de la Biblia, pero no saben desglosar la Biblia. ¿Cómo tú te salgo más rápido? Yo diciendo a tu varón, ven a Dios, ministro. Tú conoces la verdad, dice la Biblia, que aquel que sabe lo bueno no lo hace. Tú hiciste como el perro, que está recogiendo tu vómito. Como el cerdo, que después que lo limpia volviste al lodo. Amén, ministro, tú conoces la verdad. Dice la Biblia, aleluya, que el que se aparta de Dios, viene siendo como un perro. La Escritura lo dice. ¿Pero qué sonido yo voy a buscar con la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué yo voy a usar la palabra de Dios para yo buscar sonido? Personas que son conocidas y acercadas a esas personas, están hablando que es lo que está buscando sonido. Que no crean nada de eso, que es lo que está buscando sonido. Y es una realidad. Con una faldita, con una nalguita, con una mujer, con un sobre, con una fábula, con una fama, con una cámara, por dinero. Dios lo va a honrar. Amén. A Dios sea la gloria y la honra. Hay personas, hay predicadores que, usted sabe lo que está aconteciendo ahora aquí en República Dominicana, que muchas personas están yendo para Estados Unidos ilegalmente. Están llegando, están pasando por diferentes países para llegar a Estados Unidos. Por México. Por México se están yendo, pero primero están pasando por varios países antes de llegar a México. Entonces, hay un tipo de juzgado por ahí, que es de gente que está mandando más gente para el infierno que para el cielo. Eso no es de Dios. ¿Entendió? Entonces, con referencia a la transsexual, que está ministrando la palabra de Dios, eso está claro ahí. Yo le comprobo al mundo entero y a esta transsexual, con todo el mayor respeto que se merece, que Dios la salve y la lleve al cielo. Yo le voy a comprobar por la Biblia que ella es una mentirosa, con todo el mayor respeto que se merece. Dios le bendiga de una manera en especial. Sean todos bienvenidos a su canal, Profeta Evangelista Oficial. Y en esta ocasión tenemos nuevamente a nuestro hermano Juan Carlos. Vamos a dejar que él se presente. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos por este medio, al mundo entero. Amén, damos gracias a Dios primeramente por el gran privilegio que nos concede, en donde al rayar el árbol, al comienzo de un nuevo día, tenemos el privilegio dentro de tantos seres humanos que hay debajo del globo terráqueo, en el universo entero, que hoy nos pudieron ver la luz de este maravilloso día. Y nosotros pudimos ver la luz de este maravilloso día. Gracias al amor y a la misericordia. Amén. Respondo al nombre de Juan Carlos Rosario, evangelista y muchacho mandado del Señor, camarero y representante del reino de los cielos. Nos congregamos en la iglesia, amén, en San Luis, que pastorea a tu hermana Valentina. Iglesia Montes de Santidad, luz en el camino. Amén, es para nosotros más que un privilegio poder saludar al mundo entero por este medio. Amén. Dios le bendiga a todos. Bien, nuestro hermano Juan Carlos, entonces hoy vamos a estar hablando de un tema que hay mucha controversia. Hay personas que se hacen la pregunta que si fue verdad, que si fue cierto, que adónde está esa persona que murió. Y vamos a hablar del rey Saúl. Hay personas que dicen que si cuando él consultó a la divina, a la bruja, que si fue Samuel que le habló o quién fue. Porque usted sabe que la palabra dice que Saúl se desesperó. Entonces cuando se desespera, él consulta a Samuel, el profeta Samuel, para buscar palabra de Dios. ¿Qué usted dice sobre eso? Pero tiene que confirmarnos según la Biblia porque queremos enseñarle a esa audiencia, a esa multitud que fielmente siguen nuestras redes, nuestro canal. Y queremos que usted por la Biblia de verdad no confirme. Amén. Dios le bendiga a todos, mis amados santos hermanos. La gloria y la gracia para Dios. Estamos aquí para hacer lo que dice la palabra de Dios, Mateo 18. Da por gracia lo que por gracia ha recibido. Estamos aquí con el fin de enaltecer el nombre de Jesucristo y con la finalidad de que el nombre de Jesucristo sea enaltecido. Amén. Toda la gloria y la gracia de Dios. Vamos a dementir esto de que muchas personas dicen, aleluya, de que cuando Saúl, esa fue la pregunta que usted me hizo, cuando Saúl fue a consultar a la divina de don. Amén. Allí dicen muchas personas, muchos pastores, muchos evangelistas, que yo lo he escuchado, que dicen que fue Samuel que le habló a Saúl. No sé, vamos a dementir esa mentira por la escritura y vamos a comprobar con la escritura de que quien le habla a Saúl, es Satanás y sus ángeles caídos. Vamos a comprobarlo por la escritura. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Con ellos. Vamos a leer primero de Samuel, capítulo 28. Quiero que vaya allá. Primera de Samuel, capítulo 28, para explicarle al mundo entero por este medio, para que todos sepan que quien habla a través de la divina de don, que Saúl consulta, fue el diablo por boca de la divina y no fue Samuel. Bien. Continúo. Mi armador a Dios. Dice aquí el encabezado, primero de Samuel, capítulo 28. Dice aquí el encabezado, Saúl y la divina de don. Gloria a Dios. Voy a comenzar el verso 1 y voy a comenzar a englosárselo para que ustedes entiendan que no fue Samuel el profeta mayor que le habló a Saúl, sino que fue el diablo que le habló por boca de la divina. Amén. A Saúl. Dice aquí. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas. Se lo voy a ir los andos de una vez. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo aquí a David. Ten entendido que ha salido contigo a campaña. Tú y tus hombres. Y David respondió aquí. Muy bien. Tú lo sabrás. Lo que hará tu siervo. Y aquí dijo a David. Por tanto, yo te constituiré guardia de mi persona durante toda mi vida. Gloria a Dios. Verso 3. Ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en su ramá, en su ciudad. Escuchen bien. Verso 3. Ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había sepultado en su ciudad, en Ramá. Un muerto. El verso 3. Dice que ya Samuel, profeta mayor, había muerto. Escuchen bien. Lleven eso pendiente de que Samuel ya murió, en el verso 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Samuel había arrojado de la tierra a los embocadores y adivinos. Escuchen bien. Lo va a ir en los santos ahí mismo. Ya Samuel, por orden de Jehová, había arrojado de la tierra a los adivinos. ¿Cómo así que había arrojado? Que Samuel dijo, por orden de Jehová, a donde encuentren un adivino, un hechicero, un brujo, que esté consultando, máterlo. Dice aquí el verso 4. Se juntaron por los filisteos y vinieron y acamparon en Zunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Zinboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Principio número 1. Escuchen dos puntos. Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Dice la Biblia en Apocalipsis 21.8 que los cobaldes no entrarán. Dios no quiere nada con cobalde. Dice aquí que cuando vio el campamento de los filisteos, Saúl tuvo miedo. Gloria a Dios. Y la otra es que se turbó su corazón en gran manera. Ahí mismo dice el verso. El 4. La Biblia dice en San Juan 14 que no se turbe vuestro corazón por nada. Dice Cristo. Una persona que está turbada, una persona que está mal delante de Dios. Si Cristo viene, se pierde. Es una persona que no puede ministrar, que no puede predicar, que no puede dar un consejo a nadie porque está turbado. Está grave, está enfermo. ¿Entendió eso? Dice aquí. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, una mala. La Biblia dice en Mateo 11.12 que de los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reno de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo rebatan. Y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por orín, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella. Oiga, después que ya había arrojado por orden de Jehová un mandamiento que Dios dijo que arrojaran a los adivinos, ya está quebrantando el mandamiento de Dios. Amén. Dice aquí, entonces Saúl dijo a sus criados, buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella por medio de ella, pregunte. Y sus criados le dijeron, es aquí hay una mujer en Edor que tiene espíritu de adivinación. La Biblia dice que los adivinos no entran. Y se disfrazó Saúl, otra mala, la Biblia dice que nosotros somos carta leída, el hombre de Dios no puede disfrazarse. Amén. Dice la Biblia que la apariencia de pecado es pecado. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido, se quitó la ropa de sana doctrina y se puso una ropa de mundano para que no lo conocieran. Se quitó la ropa de rey de sacerdote para que no lo reconocieran porque esa ropa era reconocida en el cielo, en el infierno, en la tierra y en todo lugar. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido, se quitó la ropa sacerdotal y fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche como Nicodemo, que representa a Tiniebla, para que no reconocieran que el rey fue donde una bruja de noche vino, otra mala. Y él dijo, yo te ruego, la Biblia dice que al único que hay que rogarle es a Jehová, otra mala. Oigan cuántas malas van. Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahí le dice que los adivinos no entran. Verso 9. Y la mujer le dijo, es aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha acordado la tierra a los embocadores y adivinos. ¿Por qué después pones trompiezo a mi vida para hacerme morir? Oigan bien. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Oigan por quien le juró por Jehová. La Biblia dice en Santiago 5.12. Y sobre todo hermano mío, no juré ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea así, vuestro no sea así, para que no caiga en condenación. Y dice eso 2.20, lo diman de Miento, verso 7, que no podemos tomar el nombre de nuestro Dios en vano en la boca. Oigan, está jurando por Jehová aquí. Entonces Saúl juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Oigan, otra mentira habló. Dice que ningún mal le iba a venir por esto a la bruja. Amén. Dice la Biblia en Gálatas 6.7. No es rey. Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siembre se va a decosechar. Amén. La estaba engañando y le estaba hablando mentiras. Verso 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Amén. Y él respondió, hazme venir a Samuel. Quedamos ahí en el verso 3, que ya Samuel había muerto. Voy a arreglosar fuerte aquí del verso 14 al 15 hasta el 19, para que la gente entienda. Dice aquí el verso 3, que ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había sepultado y lamentado y enterrado en su ciudad. Muerto es muerto. Estamos aquí en el verso 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, oiga que mentira. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló. Escuchen bien. Aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Amén. Oiga, le dijo engañador, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no tema, que ha visto. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Principio número 1. El Dios verdadero se escribe con D mayúscula y tiene cuatro letras. Amén. D, I, I, O, S. Y los dioses falsos se escriben con D minúscula y tienen cinco letras. Y ella dice aquí, oiga lo que dice. He visto dioses que suben de la tierra. O sea, ella está viendo demonios. ¿Entienden? Entonces otra cosa. Ella dice, he visto dioses que suben de la tierra. Y o va, desciende de arriba para abajo. O sube de abajo para arriba. Y o va, reina y gobierne los cielos. Amén. Y o va, desciende de arriba para abajo. Y ella dice, he visto dioses. Dioses falsos, demonios. Que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿y cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Escuché esto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. La Biblia dice que al único que hay que humillársele. Es a Dios. Es a Jehová. Dios dice, y que al único que hay que agarrarle reverencia. Es a Jehová. Recuérdense que cuando Juan el discípulo amado está hablando con el 24 ancianos. Que el 24 ancianos, él le pregunta, ¿y quiénes son estos? Él le dice, ¿de dónde son estos que han salido? Y él le dice, de la gran tribulación. Dice que Juan, discípulo amado, se iba a postrar delante del 24 ancianos. El 24 anciano le dijo, oye, cuidado, no haga eso para que no me metan problemas. Yo soy consiervo tuyo también. Y dice aquí. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando. Oiga, un demonio se lo humilló. Y humillando el rostro de la tierra hizo gran reverencia. Dos puntos. Se lo humilló a un demonio y le hizo reverencia a un demonio. Verso 15, que aquí quiero sacar el error a mucha gente. Vuelvo y repito. El versículo 3 dice que ya Samuel había muerto. Perdón, Saúl. Samuel había muerto, sí. Que ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en su ciudad. Un muerto. Oiga lo que dice aquí el verso 15. Y Samuel dijo a Saúl, porque ahí es que este es el error de mucha gente. Que porque la Biblia dice que es Samuel, la gente cree que es Samuel que habla ahí. Y no es Samuel. Porque la Biblia diga que es Samuel que habla ahí. No es Samuel porque usted tiene que entender la historia. Ya Samuel ha muerto en el verso 3. Ya en el 15 no puede aparecer vivo porque entonces no es un muerto. No. ¿Entendió? Y dice la palabra de Dios en el que le decía este 9.5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más pagas porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia frenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se ha de hacer debajo del sol. ¿Qué es lo que está debajo del sol? La tierra. Ya no hay parte. Dice aquí el verso 15. Y Samuel dijo a Saúl, oiga. Que ahí es que está la confusión de muchos que creen que es Samuel que habla. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí, oiga. Dios no estaba ahí. Ni me responde más ni por medio de profeta, ni por sueño. Y por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel, oiga, verso 16, otro error grande. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Verso 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová es aquí, Jehová es aquí en todo el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalé. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Verso 19 para culminar. Para que guarde neto en su mente, en su corazón. Verso 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaré conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también a Israel, al ejército de Israel en manos de los filisteos. Escuche bien lo que le dice Satanás a Saúl por boca de la divina. Escuche lo que le dice el diablo a Saúl por boca de la divina. Porque ya el diablo sabía que Saúl estaba desechado por Dios. Oye, y escuche lo que le dice el diablo aquí en el verso 19. A Saúl por boca de la divina. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mis manos, en manos de los filisteos. Y mañana estaré tú y tus hijos conmigo en el infierno. Oiga lo que le dice Satanás a Saúl. Mañana estarán tú y tus hijos conmigo en el infierno aquí. Le dijo a Saúl. Prepárate que hay una celda aquí en el infierno preparada para ti y para tus hijos. Amén. Entonces mis hermanos, aquí quien habla es Satanás. Demonios son los que hablan aquí. Por la boca de la divina. Ahí no habla Samuel. Que hay muchos hombres y mujeres de Dios. A Dios es la gloria. Que están confundidos con esta historia. Y dice la palabra bien Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de nosotros se ha extraviado la fe y alguno le hace volver. Bueno, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces mis hermanos, estamos tratando de sacar el error a muchas personas para que entiendan que no es Samuel que habla aquí en esta historia. Amén. Sino que es un brujo, que es el diablo que habla aquí a Dios es la gloria. Por boca de la divina. Es Satanás quien habla aquí mis hermanos. A Dios es la gloria. Amén. Y estamos tratando de sacar del error a muchas personas. Que yo veo muchos evangelistas que son famosos en las redes, entre comillas. Diciendo que fue Samuel que habló ahí. Amén. Muchos de esos evangelistas que son famosos, que están diciendo que fue Samuel que habló ahí. Hay mucha gente que no se han extraviado la fe del mal. Amén. Hay mucha gente que como han apotatado de la sana doctrina, que muchos conocemos, muchos por las redes, por un sobre. Amén. Han traicionado a Dios como Saúl y han apotatado la sana doctrina y están dejando subir la apotasía en el altar y están dejando subir la abominación desoladora en el altar y han traicionado a Dios. Sabemos que es que no se han deviado de la fe y por eso nunca lo vamos a sacar del error. Y ellos van a seguir diciendo que fue Samuel que habló ahí. Amén. No es que ellos se han extraviado la fe. Es que Jehová, dice la Biblia, que le ha mandado un espíritu de error para que ellos se vayan al infierno y se pierdan. Según de este San Luisense, capítulo 2, verso 10, dice con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios le envía un poder engañoso. Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, como ellos eran injustos aquí dentro del Evangelio, que comenzaron con la sana doctrina del principio diciendo que una cosa era pecado y que no se podía subir al altar eso, el tinte de pelo, los pantalones cortos, el divorcio, el recasamiento, todo eso por la escritura. Que la falda era larga y ya ellos se han confabulado, no quieren predicar la verdad, han apotatado de la sana doctrina. Entonces Dios le manda este treleche, Dios le manda este regalito para que se vayan al infierno directamente, porque han traicionado a Dios la sana doctrina. La Biblia dice en Santiago 1.17 que en Dios no hay mudanza ni sombra de variaciones. ¿Cómo así para desglosárselo, interpretárselo? Que en Dios no hay mudanza ni sombra de variaciones. Dice Santiago 1.17, es que si Dios le dijo a usted, amén, que una cosa es pecado ahora, Dios no le va a decir el año que viene que eso no es pecado. Si Dios le va a decir que no suban tal y tal cosa al altar de Dios, Dios en dos años no le va a decir a usted que lo suba. Eso es ese apótata. Apótata de su verdadero origen, de algo que usted aprendió, de una cultura que usted aprendió. Amén, que usted tiene conocimiento por el Espíritu Santo, que eso es real. Y luego después que usted tiene diez años predicando eso, entonces usted abandona eso, traiciona eso. Y apótata de eso, y traiciona eso, y quiere violar eso, y quiere discriminar eso, y quiere tumbar eso, y quiere abrogar eso, y quiere apartar eso, para poner lo suyo, para buscarse su cuarto. Entonces por eso Dios le envía ese poder, engañoso, ese regalito, para que se vayan para allá abajo, a vivir con Saúl y con Judas, solamente gritando allá abajo. Porque es que la palabra es muy clara, la palabra es bien. Bien, nosotros como creyentes y cristianos tenemos que leer, porque hay muchas personas que no tienen conocimiento pleno, porque no indagan, no les gustan leer, no quieren buscar presencia de Dios. Mira, cuando usted se mete con Dios, cuando usted le pide a Dios que les revele las cosas necesarias que usted necesita, Dios se los va a revelar. Porque hay personas que dicen, no, que Dios no me habla, pero ¿y la palabra de Dios? Que son la misma boca de Dios aquí en la tierra. Cuando usted abre su Biblia, cuando usted busca un versículo y se pone a leer la Biblia, Dios le está hablando, Dios está ministrando con usted. También, mi hermano Juan Carlos, usted habló del Rey Saúl, sabemos que fue un rey que se desesperó, un rey escogido por Dios, de verdad. Fue un privilegio, para él fue un privilegio, porque fue el único rey que Dios escogió, así lo eligió él. Entonces, queríamos también, usted sabe que él tuvo un nieto, un nieto llamado Mephibosé, usted sabe la historia de Mephibosé, lo que pasó en Mephibosé, el proceso que pasó. Ahora bien, gloria a Dios, aleluya. ¿De qué vamos a hablar? ¿De la traición? No, la traición. ¿Eh? La traición. Ah, sí, sí. Cuarta esa. Debió un tablo aquí. Pues bien, queremos que usted no nos explique sobre Mephibosé, porque ya que estamos hablando del Rey Saúl, acuérdese que Mephibosé era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Ahora bien, ¿qué pasó con Mephibosé? Que después que el Rey Saúl lo escoge, le da todos los bienes de su padre, pasa algo. Es que después que ya se le entregó todos los bienes a Mephibosé, se quiso rebelar contra el Rey. Y queremos que usted no explique esa parte, porque hay personas que nada más conocen que Mephibosé fue bendecido, que Mephibosé se sentó en la silla del Rey, que Mephibosé fue un escogido por misericordia, por amor a Dios. Vamos, vamos a hablar de esa parte para estudiar bien, para... Hablarte con toda la base bíblica que están ahí, es mucho mejor. Para hablar con fundamento bíblico como yo hablé ahora. Todo eso lo tenemos ahí, pero no es bueno hablar así. Dime, vamos a corte esa parte. ¿Esa parte puede cortar? Sí, claro. Objeta bien. Hablamos de la trans, entonces. Sí, no. Vamos a hablar de todo lo que marcamos, para que no... Vamos a confundir, ¿entiendes? Vamos a hablar de Salomón. De Espíritu Santo, de Salomón, que se perdió la trans. Bien, hemos escuchado la historia del Rey Saúl, verdaderamente. Si usted tuvo, si usted tenía una duda, bueno, aquí se la aclaramos ya. Amén. Yo te escucho al maestro, gloria a Dios, a mi hermano Juan Carlos Arria, a mi hermano Juan Carlos Rosario. Ya ustedes lo escucharon. Y queremos también escuchar de que él no hable del Rey Salomón también. ¿El Rey Salomón? El Rey Salomón. Queremos que usted no hable, que hay personas que dicen que él se perdió, que porque se descarriló de los caminos del Señor. Bueno, hay personas que dicen que Salomón se perdió. Sí, hay personas que lo dicen. Ok, vamos a comprobar por la Escritura aquí de que Salomón se salvó. Adiós a la gloria. Dice aquí, Segunda de Samuel, capítulo 7, búscalo, verso 12. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Bien. Aquí está. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Bien. Oigan bien, mis amados santos hermanos. Dice aquí, el encabezado arriba, pacto de Dios con David. Escuchen bien, no es un pacto de un hombre con Dios, porque el hombre puede romper el pacto, pero lo que Dios, lo que sale a la boca a Dios tiene cumplimiento, porque Dios no es un hombre para mentir, ni mucho menos para arrepentirse. Dice aquí, pacto de Dios con David. Escuchen bien. Una promesa. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Se dice aquí, en la misma secuencia. Y cuando tus días se han cumplido, oiga, y cuando tus días se han cumplido y duermas. Es una promesa que el Espíritu Santo de Dios le está haciendo a David, por boca del profeta Natal. Escuchen bien. Y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre. ¿Quién edificó casa al nombre de Jehová? Salomón. Amén. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Escuchen bien. Y yo afirmaré para siempre. Amén. Para siempre el trono de su reino. Para siempre. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, que Salomón hizo mucho mal. Amén. Yo le castigaré con varas de hombre y con azotes de hijo de hombre. Entonces Jehová le hizo una promesa. El Espíritu Santo le hizo una promesa a David, a través del profeta Natal. Bien. Amén. Y le dijo que iba a levantar uno de su descendencia, la cual iba a establecer su trono para siempre. Y que si él hiciera lo malo, Jehová lo iba a castigar con vara de azote y de hijo de hombre. Pero que su misericordia no la iba a apartar como la apartó de Saúl. Es decir, que no la iba a desechar. Eso fue la promesa de salvación que el Espíritu Santo le hizo a David. Amén. A través de su hijo, que su hijo no se iba a perder. Amén. Si había sido por lo que Salomón hizo, había perdido. Pero fue el Espíritu Santo Dios que le hizo una promesa a David. A través del profeta Natal ahí. Amén. En 2 Samuel, capítulo 7, verso 12. Amén. Esa es la cita bíblica que comprueba que Salomón se salvó. Amén. Sí, como usted dice, porque hay personas que juzgan a la persona por lo que hacen, por los hechos, pero no ven lo bueno que hacen a esa persona. Porque si usted se fija, ese fue el único rey que pidió sabiduría para poder gobernar como Dios mandaba en ese tiempo. Y también, mi hermano Juan Carlos, tenemos una pregunta también que hacerle en este momento. Y es sobre aquellos evangelistas que están siendo usados por Dios, que de verdad Dios lo está usando, están predicando. Es una bendición predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso fuimos nosotros llamados para predicar el evangelio. Para que todo aquel que escuche la palabra de Dios, sea impactado por la palabra. Porque, como te hablaba ahorita, el evangelista hoy en día quiere más rugir que dar la palabra. No es malo rugir, porque cuando usted ruge, ve que siente la presencia de Dios. Pero ahora bien, yo he recibido muchos comentarios en los videos que grabo de predica, donde hay personas que dicen que no se le entienden, porque las personas quieren escuchar el mensaje. Las personas quieren de verdad escuchar la palabra de Dios. Pero mucho, por llevarse de roncar mucho, y no de dar la palabra como Dios quiere, las personas no escuchan el mensaje. Y como le hablaba de los evangelistas, que hoy en día están pendientes al sobre amarillo, de verdad. Muchas evangelistas ya no están pendientes a las almas. Porque yo he escuchado, evangelistas, y yo lo he escuchado, de decir cuántas personas hay en la congregación. Si es una actividad grande, si es una iglesia grande, Señor. Jesucristo vino a la tierra, fue para enseñarnos. Nosotros debemos ser guiados por él. Y coger los principios que él hacía. Porque él fue a todos lugares. Él les predicó a toda persona. No importa donde hagan dos o tres, él les iba allí y les predicaba. Pero lamentablemente en el pueblo de Dios estamos viendo que estamos más pendientes al sobre amarillo que a las almas. ¿Qué usted nos dice sobre eso? Amén. Fíjate bien, hermano Kevin. Hay muchas personas que yo lo he ido escuchando. Voy a contestarte tu pregunta, pero voy a rápidamente hablar de esto. Yo he escuchado a muchas personas que dicen que el pueblo de Dios está dividido. Y eso es mentira del diablo. El pueblo de Dios no está dividido. Hay gente que se han metido dentro del pueblo de Dios. Y han hecho divisiones. Entre mucha gente que se han dejado de viajar. Pero siempre dice la Biblia que hay un remanente de gente fiel. Amén. El pueblo de Dios no está dividido. Dios siempre tiene sus dos o tres. Dios siempre tiene un remanente de gente fiel. Hay gente que se han metido dentro del pueblo para tratar de hacer su trabajo. Amén. ¿Entendiste? Diabólico para dividir el pueblo. Pero el pueblo no lo va a dividir nadie. Tu pregunta es. Que hay muchos evangelistas. Que Dios lo ha mandado para afuera. Y por el sobre han cambiado los mensajes. ¿Verdad? Que muchos no han detrás del sobre. Entonces. A Dios a la gloria. Hay muchos evangelistas. Que Dios lo ha mandado para los Estados Unidos. Y están mirando la abominación desoladora en el altar. Y la apotasía. Y están cambiando el mensaje. Gloria a Dios. Están mirando la abominación desoladora en el altar. Y Dios lo manda a predicar. Golpea el pecado. Y el evangelista. El predicador. El pastor. Que no golpea el pecado. No es predicador. El evangelista. Que ha amado. Por los hombres. Y por el pueblo. Es un falso profeta. Su mensaje trae liviandad. Tratan de curar las heridas. Del pueblo de Dios con liviandad. Diciendo paz, paz cuando no hay paz. Cuando lo que hay espada. Jeremías 6.14. Dios vale y se contumase. Hijo del diablo. Diciendo paz, paz cuando no hay paz. Cuando lo que hay espada. Entonces hay muchos evangelistas. A Dios es la gloria. Que Dios lo manda a Pestados Unidos. Para Colombia. Y para esos sitios. Y cuando Dios le da un mensaje allá. Que están mirando la abominación desoladora en el altar. Y el pecado. Por un sobre. Y para que no lo aborrecan. Están cambiando el mensaje de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben. Esos evangelistas. Ya fueron doctrinados por sus pastores. En la sana doctrina. Y como ellos saben. Que el hombre de Dios. Que predica sana doctrina. Por dentro y por fuera. Y la Biblia defiende. No va a conseguir dinero. Amén. ¿Entiendes? Lo que va a hacer un hombre. O una mujer perseguida. Por el mismo pueblo. Amén. Por gente que está dentro del pueblo. Porque hay un remanente del pueblo. Que son gente seria. Y fiel. Amén. Que el que predica la verdad. Y la vive. Amén. Bienvenido. Pero en su gran mayoría del pueblo. Los que están buscando fama. Fábula. Y cuarto. Y grandeza. Amén. Y los que están buscando el sobre. Dice 1 Timoteo 6 y 10. Porque raíces de todo lo mal. Se van a volar dinero. Y muchos codiciando la fe. Y muchos codiciando. Se debiaron de la fe. Y fueron traspasados con muchos dolores. ¿Cuáles son esos dolores? Marco 9 44, 46, 48. Donde el gusano de ellos muere. Y nunca se apaga. Entonces ellos para allá. Están cambiando el mensaje. Porque ellos saben. Que cuando el evangelista. Predica la santidad. Y golpea la dominación desoladora. En el altar. Y en la potasía. En el pecado. No va a ser amado. No le van a llenar agenda. No lo van a querer. No lo van a amar. No lo van a querer escuchar. No lo van a querer invitar. No le van a dar mensajes. No le van a llenar agenda. No lo van a invitar. No le van a dar cuarto. Para que viaje. Para allá. Para predicar. Lo que van a hacer. Que lo van a apedrear. Entonces el hombre de Dios. Tiene que ser aborrecido. Como Esteban. En el capítulo 7. Los hechos que lo apedrearon. ¿Eh? A Juan el discípulo amado. Lo metieron en un caldero de aceite. A Cristo. Lo metieron allá en la cruz. Le decían que echaba afuera los demonios. En nombre de Bersebú. A Juan el Bautista. Lo mataron. Le pusieron la cabeza. En una bandeja. ¿Eh? A Pedro. Lo mataron también. Todos los hombres de Dios. Micaía. Lo llevaron al gobernador Amón. Primero rey de 22. Manténlo con pan de angustia. O de aflicción. Una cinterna. Jeremía. Lo metió en una cinterna. A José también. A Elías. Primero rey de 17. 18. 19. Entonces el hombre de Dios. Que he amado. Por el pueblo. Y por el mundo. Es un falso profeta. Es un hombre que cambió el mensaje. El hombre y la mujer de Dios. Tiene que se aborrecida. Entonces la mayoría evangelista. Que están buscando fama. Y favorito alto. Están cambiando el mensaje para afuera. Dice la palabra en Ezequiel. Capítulo 3. Verso 16 y 7. Que si usted y yo. Como Atalaya. Pueblo de Dios. Si usted y yo. Como Atalaya. Veamos venir el mar. Sobre un pueblo. Y no le percibamos. Esa persona muere. Y se va al infierno. Esa sangre viene sobre vosotros. Y andaríamos nosotros como Saúl. Disfrazándonos y consultando a Divina. Después de haber conoció la verdad. Que Dios nos guarde y nos libre. Por no predicar la verdad. Eso es lo que están haciendo muchos evangelistas para allá. Que por el sobre. Los que están es rugiendo como un compresor. De los que le echan aire. Los que están en la gomera. Un compresor. Que le echan aire a los tubos de motor. A los tubos de carro. Que pegan a chirriar. Nada más rugiendo. Te leen un texto bíblico. Cuando van a predicar. Y no pasan por ahí. O no hablan nada de eso. El pueblo quiere palabra. El pueblo fue a la iglesia. Fue a la actividad. Busca una palabra. Usted como predicador. No puede quedarse con lo del pueblo. Usted tiene que darle lo del pueblo. Alimenter el pueblo. Sea corrección. Corrección. Sea restauración. Restauración. Sea juntamente con la prueba. La salida. Dele la salida. Pero el pueblo está esperando una palabra de Dios. Por boca suya. Usted no puede ir a más y a rugir. Como con un compresor. Y no estoy discriminando el rugido. Ni estoy en contra de rugido. Amén. Para que después nos digan. Mira este. Porque no tiene rugido. Porque hay muchos hombres que tienen rugido fuerte. Pero estoy golpeando esto. Que hay predicadores que leen un texto bíblico para predicar. Y no te hablan nada de eso. Nada más rugiendo. De que comience el mensaje hasta terminar rugiendo. Y tumbando gente. Y cuando una gente se para de ahí. Tú le preguntas a esa gente. ¿Y qué herramienta tú agarraste? Y mientras el predicador rugía. Para tú confrontar a Satanás cuando venga a tentarte. Yo no sé. El predicador me tumbó. Y con eso tú vas a golpear a Satanás. Con eso tú vas a detener a Satanás. Con eso tú vas a resistir a Satanás. Pero cuando tú le das una palabra a un creyente. Al pueblo. Que tú le dices. Dice Santiago 4.7. Tres principios. Someteo pues a Dios. Resistí al diablo y vosotros irás. Es una armadura poderosa que el creyente toma. Que dice. Guau. La Biblia dice que yo no me tengo que someterme a Dios. Resistí al diablo. Y vas a de mí huir. Entonces cuando Satanás venga con una prueba. Con un zarandeo para el mentir. Usted va a acordar la palabra que Dios te dio a través del predicador. Y va a decir. Dios me dijo que me someta a Dios. Ya yo estoy sometido. Que resista al diablo. Yo lo voy a resistir. Y luego después. Voy a ver cuando él huiga. Es una armadura para vencer. Cualquier tentación. Cualquier prueba de Satanás. Cualquier ataque de Satanás. Por la mayoría evangelistas. Se han ido solamente a rugir. A cambiar el mensaje por el sobre. Ustedes no saben que dice la Biblia en Números capítulo 25. Que el pueblo de Israel estaba doctrinado por Moisés. Y por muchos hombres de Dios. Para que hablaran la sana doctrina. Los mandamientos de Dios. Por dentro y por fuera. Y dice que Jehová lo sacó de Israel. Y lo puso a viajar. Para una ciudad llamada Sistín. Para que predicaran la sana doctrina allá. Para que golpearan la abominación desoladora en el altar. Para que golpearan la potasía. En el altar. Y dice que ellos cambiaron el mensaje allá. En Sistín. Y dice que comenzaron a fornicar con la mujer de Sistín. Y se acostaban y se confabulaban con la mujer de Sistín. Y comenzaron a fornicar y a acostarse con la mujer de Sistín. De tal manera. Que hasta se postraron. Delante de los dioses. De las mujeres de Sistín. Y adoraron a sus dioses. Amén. Y alababan a sus dioses. De tal manera. Que dice la Biblia. Que a Jehová no le gustó esa traición que ellos hicieron. De esos evangelistas, pastores, levistas, misioneros, adoradores. Que conocían la sana doctrina. Que Jehová llevó a Sistín. Dice que comenzaron a fornicar con la mujer de Sistín. Y a postrársela ante sus dioses. Dice que a Jehová no le gustó esta traición. Amén. Y mató 24 mil. Hombres y mujeres de Dios. Gloria a Dios. Por este pecado. Porque en vez de ellos honrar a Dios en ese país. De ellos enaltecer a Dios. Como hicieron Sadrán, Mesaya y Abednego. Que se tornaron a Babilonia. Amén. Ellos tenían que tratar de Nascitín. Y ellos no lo hicieron. Dice que a Jehová no le gustó esto. Y mató 24 mil. De este pecado. De esta traición. Dice que se levantó Finé. Oiga esto. Dice que venía Sinri. El israelita Sinri. Con la madianita Cosmi. Hija de un príncipe madian. En fornicación. Amén. Con una mujer de allá de Sistín. El israelita Sinri. Venía con la madianita Cosmi. Hija de un príncipe madian. En fornicación. Dice que se levantó Finé. Hijo de Leasá. Hijo del sacerdote Aarón. Y agarró una lanza. Y le metió la lanza a los dos. Por el estómago y lo mató. Dice que. Gloria a Dios. Cesó la mortandad. Y Jehová hizo que la mortandad. Cesara. Y que el furor de la ira de Jehová se apartara. Dice que vino el Espíritu Santo de Dios. Sobre Moisés. Y le dijo Moisés. Dile a Finé. Por cuanto tuvo celo de mi obra. Y detuvo este pecado del diablo. Dile a Finé. Hijo de Leasá. Hijo del sacerdote Aarón. Que yo le hago esta promesa. Que todos sus hijos. Sus viniertos. Y toda su descendencia. Todos. Van a ser pastores. Todito. Y le al fin le voy a dar la salvación. Por cuanto tuvo celo de mi obra. Y honró mi nombre. Honró la sana doctrina. Allí insistí. Dile a él que yo. También le voy a añadir riqueza. Eso es lo que va a hacer Dios con los hombres. Que no se confabulan. Con una faldita. Con una nalguita. Con una mujer. Con un sobre. Con una fábula. Con una fama. Con una cámara. Por dinero. Dios lo va a honrar. A Dios sea la gloria. Y la honra. Como usted estaba hablando. También. Como usted dijo ahorita. De los predicadores que rugen. Sabemos que Dios. Cuando la unción de Dios. Cuando el espíritu de Dios. Toca a uno. Uno. Se sacude. De verdad. Y no estamos en contra de eso. Sino. Para que usted entienda. Que cuando usted está. Cuando usted va a dar un mensaje. Primeramente. Enfóquese en el mensaje. No es para que el pueblo lo vea. De que usted. Dios lo sacude. O que Dios lo use a usted. Porque aquí lo importante. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos predicando. Para que. Es para edificación de su iglesia. Y para salvación de las almas. Que están perdidas. Pero si no. Entienden la persona. Lo que se predica. Lo digo porque yo recibo. Muchos comentarios. De predicas que grabo. Y la persona dicen. Que porque ellos. Ellos hacen así. No se entiende. Lo que están predicando. Usted que predica. Por favor. Analice. Y de la palabra. Que se entienda. Lo más importante. No es que Dios lo use a usted. Lo más importante. Es que la palabra llegue. Porque de nada. La vale el hombre. Conseguir todos los bienes. De este mundo. Y perder su alma. Y con. 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 Con respecto al sobre amarillo. Hay muchas personas. Que se han enfocado. Verdaderamente. En el sobre amarillo. Y se han olvidado. De la mayor bendición. Que es. La salvación. De su alma. Así que. Analícese. Y pensemos más. En que. Tenemos una mayor bendición. Que es la salvación. De nuestra alma. Mi hermano. Hay personas. Hay predicadores. Que. Usted sabe lo que está aconteciendo. Ahora. Aquí en República Dominicana. Que. Muchas personas. Están yendo. Para Estados Unidos. Ilegalmente. Se están. Están llegando. Están pasando por diferentes países. Para llegar a Estados Unidos. Por México. Por México. Se están yendo. Pero primero. Están pasando por varios. Países. Antes de llegar a México. Y. Yo conozco. Evangelitas. Que se han ido. Y se están yendo. Y cuando llegan allá. Dicen. Dios es bueno. El propósito de Dios. Se ha cumplido en mi vida. Que propósito. Se ha cumplido Dios. En la vida de ellos. Cuando. Ilegalmente. Se están yendo. Y a personas. Que se están yendo. Ilegalmente. Lamentablemente. Nunca le van a dar papeles a ellos. Nunca le van a dar. Se están dañando el récord. Porque. Si usted. Si usted. Es un ministro de Dios. Porque usted no va. Porque usted no va. Y saca su papel. Y espera el tiempo de Dios. Y órele a Dios. Que Dios le dé. Le abra puerta. En el. El país que usted quiera ir. Porque no. No hacemos eso. A veces no se desesperamos. ¿Qué usted dice. Sobre esas personas. Que se están yendo. Ilegalmente. Ilegalmente. Recuerda los mandamientos de Dios. Que no esté por encima. Los mandamientos de Dios. Y hay que someterse. A las leyes terrenales. Todos los cristianos. Que se están yendo por México. Y quedándose. Si se hundió la llora. Y se lo comió un tiburón. Se perdió. Si la trompeta sonó. Ni la planta. Los pies. La mueve de esa llora. Ni del avión tampoco. Se quedó aquí. Amén. Porque nosotros tenemos que respetar. Las leyes terrenales. Por ejemplo. Yo es cristiano. Que yo lo veo. Que cruzan semáforos en rojo. Así es. Usted no sabe. Que cuando usted cruza un semáforo en rojo. Si Cristo viene. O usted tuvo un accidente. Usted se pierde. Amén. Así es. Porque ese semáforo. Cuando está en rojo. Lo que indica. Que cuando el semáforo está en rojo. Le está diciendo. Que ese es un amé. Entonces cuando el amé. Le hace así. Que le pare el brazo. Ese es un. Cuando el semáforo está en rojo. Le está diciendo. El amé. Le está diciendo así. Es una mano de un amé. Que le está diciendo. Que no es su turno. Que no es su turno. Que usted tiene que ser prudente. Entonces cuando usted viola eso. Y pasa. Amén. Usted está robando un turno. Y todo el que se roba un turno. Es ladrón. Si usted muere. Así se pierde. Amén. Porque ese no es su turno. Dios me reprendió a mí. El Espíritu Santo. Oiga con qué me reprendió. Yo tengo la cosita. La tarjetita que dan. La cosa de gas. Y cuando yo fui a la planta de gas. Cambié la cosita de gas. Había una fila larga de gente. Y el que estaba de segundo. Era un amigo mío. Me dijo. Pásame la cédula. La tarjeta. Venga. Yo te lo voy a pasar. Para que no haga fila. Y yo le pasé la tarjeta. Y le pasé la cédula. Y cuando me puse allá atrás. El Espíritu Santo. Dios me dijo. Ladrón. Y el que el Señor te reprenda. Satanás. Ladrón. No me reprenda. Que soy yo el Señor. El que se roba un turno. Es ladrón. Porque usted está para dar ejemplo. Amén. Y yo fui. Le quité mi cédula. Y le quité la tarjeta. Y le hice mi fila. Entonces. Cuando usted pasa un semáforo. Usted es un ladrón. Amén. Usted está violando la ley. La ley esterrenal. Que fue establecida por Dios. Y si usted muere. Cruzando un semáforo en rojo. Al menos que no sea accidentalmente. Que ya usted venga rápido. Y cambió amarillo. Y usted está adentro. Ya es otra cosa. Pero conscientemente. Premeditado. Yo voy a pasar ese semáforo. Tiene problemas. O sea. Si tú eres cristiano. Que está yendo por México. Ilegalmente. Por ahí Cristo vino. Se perdió. También. Esto va con respeto. También a los. A muchos predicadores. Que se han descarriado. De verdad. Hombre de Dios. De verdad. Lamentablemente. Se están descarriando. Yo. Para mi pensar. Yo creo que es. Que Dios le ha prometido algo a ellos. Y ellos no lo han visto cumplir. Claro ministro. Porque cuando yo te veo a ti. Ser bendecido. Y Dios me dio una palabra. Te voy a bendecir. Te voy a usar. Te voy a levantar. Y yo no veo el cumplimiento. A veces. Nosotros nos desesperamos. Y no queremos. Esperar nuestro momento. Usted sabe que Dios. La cosa de Dios. Todo es un orden. Dios nunca te va a levantar. Cuando tú quieras. Sino cuando el propósito de Dios. Se va. A cumplir en tu vida. Y hay personas que. Lamentablemente. Se están descarriando. Y para mi entender. Mi hermano. Es porque no. No están esperando su tiempo. De verdad. Que así. Y también. Mi hermano. Por ahí. Es un tema muy controversial. De verdad. De verdad. De toda pena. Donde ha llegado el evangelio. Las personas están jugando. Con la palabra. Digo. Se están engañando ellos. Porque a Dios. Nadie lo engaña. A Dios. Nadie. Se burla de Dios. Lamentablemente. Podemos ver. Como personas. Que. Que de verdad. Yo no sé. Como agarran. El nombre. De nuestro Señor. Jesucristo. Para sacarle beneficio. Lamentablemente. Estamos viendo este caso. Y por ahí. Hay un personaje. Llamado. Tran. Que yo no. Yo no entiendo. Predicando la palabra de Dios. Está haciendo live. Orando. Hablando en lengua. Y diciendo. Que escrito. La cambio. Que escrito. Lo cambio. Que usted no dice. De este personaje. Bueno. La Biblia dice. Hay muchas personas. Que. Vamos a aclarar esto. Haciendo una pregunta. De una transsexual. Que anda por ahí. Que dice. Que es pastora. Que está hablando. El lengua. Administrando. Vamos a aclarar esto. Con mucho respeto. Amén. A Dios. Se la gloria. Porque. A esa persona. A esa trans. Se le guarda un respeto. Amén. Y hay que hablarle con sabiduría. Para que la persona entienda. Y con respeto. A Dios. A la gloria. Porque ella está diciendo por ahí. Que ella es pastora. Está administrando. Y vamos a aclarar esto. Amén. Claro. Hagamos una pausa. Esto está mal. Haga una pausa. Mire. Hablamos de este tema. Es por qué. La misma. Misma persona. Del mismo género. Que esa persona. Que no sé. Que género es. Hablamos de eso. Que lo que está buscando farándula. Está buscando el sonido. Pero que sonido. Yo voy a buscar con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para que yo voy a usar la palabra de Dios. Para yo buscar sonido. Personas que son conocidas. Y acercadas a esas personas. Están hablando que lo que está buscando sonido. Que no crean nada de eso. Que es lo que está buscando sonido. Y es una realidad. Una realidad. Porque si usted está cogiendo el nombre de Dios. Y usted sabe que usted está mal. Usted está mal. Humíllese primero. Dígale a Dios que los cambie. Para que usted sea restaurado. Y restaure a los demás. Gloria a Dios. Pues sí. Entonces mi hermano. La pregunta es. Que yo opino de una trans y anda por ahí. Diciendo que ella es pastora. Administrando hablando lengua. Hay muchas personas que. Hablan de la Biblia. Pero no saben de glosar la Biblia. Hay mucha gente que yo lo oigo diciendo. Mateo 7.1 dice. No juzguéis para que no seas juzgado. Porque con la misma hora que tú me diste. Con esa misma será medido. O sea. Yo le voy a aclarar esto de la trans. Pero con respecto. Miren. Cuando la Biblia habla. Mateo 7.1. Dice. No juzguéis. Para que no seas juzgado. Porque con la misma hora que tú me diste. Con esa misma será medido. Voy a interpretar este texto bíblico. Para que entiendan. Bien. Nosotros podemos juzgar con justo juicio. Hay dos tipos de juzgar. Para que entiendan. Dos tipos de juzgar. Por ejemplo. Hay mucha gente que agarra en ese texto. Mateo 7.7. No juzguéis para que no seas juzgado. Porque con la misma hora que tú me diste. Con esa misma será medido. Nosotros podemos juzgar con justo juicio. ¿Cómo así? Que si el varón aquí. Dios libre y guarde. Es un borracho. ¿Verdad? Mateo 7.1. Él es un borracho. Y yo me borromo también. Y eso es otro borracho. Y yo le digo a él. Mira. Deja la bebida. Que te puede llevar el diablo. Y tú mueres así borracho. Ahí es que dice la Biblia. Que no juzguéis. Porque con la misma vara de alcohol. Que yo lo mido a él. Con esa misma vara de alcohol. Yo voy a ser medido. Amén. ¿Entendiste? Porque dice Romano. Capítulo 2. Tú que juzga a otro. Y lo que juzga y condena a otro. Haces lo mismo. O sea. Ahí es que yo voy a ser medido con la misma vara. Cuando yo estoy haciendo lo mismo. ¿Entendió? Ahora nosotros podemos juzgar con justo juicio. Como dice Primera de Corintios. Capítulo 2. Capítulo 6. Capítulo 6. Verso 2. ¿Cómo se puede juzgar con justo juicio? Son dos tipos de juzgar. ¿Cómo se puede juzgar con justo juicio? El bebe. Romo. Dios libre y guarde. Era un hombre de Dios. Por solamente el ejemplo. El bebe romo. Y yo soy un hombre de Dios. Yo le puedo hablar con respeto. Mira manito. Deja la bebida. Proverbio capítulo 23. Verso 29. El romo no es de Dios. No te lleve de eso. Porque hay mucha gente que dice. ¿De qué? Que Cristo hizo vino. Y bebió vino. Pero el vino que hizo Cristo. No contenía alcohol. No era un vino fermentado. Porque dice la palabra de Dios en Gálatas. Capítulo 5. Verso 9. Que un poco de levadura levantó la masa. Amén. Primera de Corintios 5.6. Un poco de levadura levantó la masa. Y comienzo a recitar en los textos bíblicos. Que hablan en contra del alcohol. ¿Entiendes? Pero con respeto y con amor. ¿Entiendes? Eso se llama juzgar con justo juicio. ¿Entendió? Entonces hay un tipo de juzgar por ahí. Que es de gente que está mandando más gente para el infierno que para el cielo. Eso no es de Dios. ¿Entendió? Entonces con referencia a la transsexual. Que está ministrando la palabra de Dios. Eso está claro ahí. Yo le comprobo al mundo entero. Y a esta transsexual. Con todo el mayor respeto que se merece. Que Dios la salve. Y la lleve al cielo. Yo le voy a comprobar por la Biblia. Que ella es una mentirosa. Con todo el mayor respeto que se merece. Por ejemplo. A veces la gente la ve predicando. Y cree que la gente la está juzgando. El problema es que Dios tiene sus requisitos. Mire. Si yo vengo a esta cabina. Y está el dueño. Y yo le digo. Mire. Yo vine a buscar empleo a esta cabina. Y usted me dice. Mire. Los requisitos que yo tengo son. Usted va a abrir la puerta por la mañana. Me va a limpiar esta cabina. Y se va a ir a la de la tarde. Yo le voy a pagar mensual tanto. Si yo no me someto a esos requisitos. Y vengo a abrir la puerta. Y limpio la oficina. ¿Qué va a pasar conmigo? Usted me va a cancelar. No me va de empleo. Y yo no me voy a ganar el sustento de mi familia. Así como dice. Primera Timoteo capítulo 3. Que Dios tiene sus requisitos. No es como la gente. Quiere venir al evangelio. Para salvarse. Dios tiene sus requisitos. Primera Timoteo capítulo 3. Entonces. La transsexual. Con el mayor respeto que se merece. Está. Actuando bajo un desorden. Y está hablando mentiras. Le vamos a comprobar por la Biblia. Que ella está hablando mentiras. Amén. Ella dice que ella es una pastora. Y que ella habla de parte de Dios. Yo le voy a comprobar por la escritura. Que ella es una mentira. Y que ella está hablando mentiras. Que ella es mentirosa. La Biblia dice. En Apocalipsis capítulo 21. Verso 8. Que los mentirosos no entrarán al cielo. Entonces. Ella está diciendo que es una pastora. O sea. Yo le voy a pedir a la transsexual. Que vaya para allá. Y atrapa un cuarto. Con una mujer. Y usted va a ver. Aquella no tiene una vagina. Aquella lo que tiene son dos cocos. Y un palo. No sé si es de escoba. O de palma. Está hablando mentiras. Amén. ¿Entendió mis hermanos? Es como que tú. Agarra un pollo. Lo sazones bien. Y lo metas a un horno. Y en 10 minutos lo saques. Y comiences a repartir a todo el mundo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Emparchar a la gente. Porque tú no le diste su tiempo a ese pollo. Amén. Amén. Entonces. Dice la iglesia de T3. Que todo tiene su tiempo. Dice la Biblia. Que Dios prepara. Luego capacita. Y después envía. Entonces la T3. No ha visto una preparación. No ha visto una capacitación de Dios. Y ella se ha enviado. Son tres cosas. Que Dios prepara. Capacita. Y envía. Y ella dejó la preparación. Y la capacitación. Y se envió ella misma. Amén. Entonces ella lo que está haciendo. Que está entoxicando gente. Está dañando a gente. No está dando ejemplo. Amén. Porque dice la palabra. En 1 Corintios 6.9. Que Dios. Ni los fornicarios. Ni los que se echan con varones. Ni los afeminados. Van a entrar al reino de los cielos. Entonces tú estás hablando mentira. La Biblia dice que la apariencia de pecado es pecado. Amén. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres una mujer. Sabiendo tú que tú eres un hombre. Amén. La apariencia de pecado es pecado. Tú estás haciendo que mucha gente peque. Romanos 14. Dice que si tu hermano dice que esta comida es pecado. Y tú entiendes por la palabra. Que esa comida no es pecado. Pero por causa de que tu hermano. Que dice que esa comida es pecado. No peque. No te la coma delante de él. Para que él no peque. Porque tú le vas a hacer 10 piedras de trompiezo. Aunque después que él se vaya. Compre un aguacate. Y tres guineos. Y cómetelo. Pero delante de él. No te la coma. Porque lo va a hacer pecar. Entonces tú lo que tienes que hacer. Cuidar su mente. Para que tú no decirle. La piedra de trompiezo. Porque dice. Lucas 17. Que difícilmente. Que no vengan los trompiezos en otra vida. Pero hay por quien vengan los trompiezos. Hay un mal. Amén. Y dice otro texto bíblico. Que cualquiera que le sirva de piedra de trompiezo. A uno de estos de mis pequeñitos. De ciertos digo. Dijo Cristo. Que mejor fuese. Que se atase una soga en el cuello. Y una piedra de molino. Y se arroje al mal. Entonces tú. Un tranc***. Con todo el mayor respeto. Que tú te mereces. Está hablando mentira. Apocalipsis 21.8. Y tú no ventra al cielo. Porque tú lo que le vas a servir. De puente a mucha gente. Quizá para que mucha gente. Cojan una palabra. Porque dice la Biblia. Escuchar. Escucharlo todo. Retenerlo bueno. Y rechazar lo malo. Amén. Quizá mucha gente que son sabios. Van a escuchar cosas buenas. Y la van a retener. Que tú vas a hablar por la Biblia. Amén. Quizá esa persona. Se puedan salvar. Pero tú que eres el puente. Te vas a perder. Entonces el objetivo. Amén. Y estamos hablando esto. Con la finalidad. De que tú te salves. Amén. ¿Entendiste? Que tú. De la palabra a sus tiempos. Que tú seas libertad. De verdad. La Biblia dice. Juan 8.32. Conoceré la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces tú no has conocido la verdad todavía. Dice Juan 8.36. Así que el que el hijo del hombre. Os libertare. Seré. Verdaderamente. Libre. Libre. Entonces hay un varón de Dios. Que era gay. Y Dios fue. Lo transformó. Pero él se quedó con una voz de mujer. Y le decía a los hermanos. Dios te bendiga. El Señor está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios es poderoso gigante. El Señor es bueno. El Señor es maravilloso. Hay cuitalao. Malao. Parece que vendía jalao. Y la madre decía esa lengua. Y hablaba lengua. Y hablando lengua. Y hablando. Entonces. Ese. Transsexual. Dijo. Señor. Espérate. Que esto no puede ser así. Se topó con el verso. De Juan 8.36. Que dice. Que el hijo del hombre. Libertare. Seré verdaderamente. Libertare. Dijo. Me voy a meter en ese monte. Y hasta que tú no me pongas. Una voz de hombre. Yo no salgo de aquí. No voy a predicar el evangelio. Se metió al monte. Y cuando allá para acá vino. Decía a todo el mundo. Dios te bendiga. Que la paz. Y esté contigo. Con una voz de hombre. Entonces. Ese hombre. Fue a libertad. Eso es lo que tiene que hacer. La transsexual. Con todo el mayor respeto. Que tú te mereces trans. No te estamos faltando el respeto. Si no te estamos dando escritura. Y te estamos hablando conscientemente. Lo que pasa es que hay mucha gente. Que le han hecho entrevistas contigo trans. Que no tienen conocimiento. No tienen para responderte. Y quieren hacerte salir del mal. Con terror psicológico. Con palabras fuertes. Y no es así. Es con conocimiento de la escritura. Y con fundamento bíblico. Y suave. Como dice la palabra. Que la palabra blanda. Calma la ira. Mala áspera. Enciende en el furor. ¿Cómo así? Que si yo vengo a hablarte a ti a la verdad. Pero te vengo a hablar a la verdad. Con mucha gente. Como me esté de terror. Aunque tú entiendas. Que lo que esa persona viene a traerte. Es parte de Dios. Tú no lo vas a aceptar solamente. Por el temperamento. Por la actitud. Por eso dice la Biblia. Que las palabras blandas. Calma la ira. Mala áspera. Enciende en el furor. ¿Me explico? ¿Cómo tú te salvas más rápido? Yo diciendo a tu varón. Ven a Dios. Minitro. Tú conoces la verdad. Dice la Biblia. Que hay de aquel que sabe lo bueno. No lo hace. Tú hiciste como el perro. Está recogiendo tu vómito. Como el cerdo. Que después que lo limpia. Volviste al lodo. Amén, Minitro. Tú conoces la verdad. Dice la Biblia. Aleluya. Que el que se aparta de Dios. Viene siendo como un perro. La Escritura lo dice. ¿Cómo tú vienes a Cristo? Que yo te diga así. O que yo te diga. Varón. Tú eres un perro. Maldito. Hijo del diablo. Con esa actitud. Yo te voy a odiar. ¿Entendiste? Y luego va a ser que tú hagas rey con los cristianos. Que tú hagas rey con el Evangelio. Es con sabiduría. La Biblia dice en Gálatas. Capítulo 6. Verso 1. Hermanos. Si alguno de nosotros ha sido sorprendido con alguna falta. Vosotros que sois espirituales. No dice decirle perro ni nada de eso. Amén. Decirle restaurarle con espíritu de mansedumbre. Claro. Consideraos de a ti mismo. Que tú también seas tentado. Cuando la apuesta del Pablo utiliza este término. Consideraos de a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Está diciendo la apuesta del Pablo. Que en otro tiempo. Te encuentres tú cometiendo una falta. Como la está cometiendo él. Dice la Biblia. Que lo que tú quieres que hagan contigo. Tú tienes que hacerlo con los demás. Y lo que tú no quieres que te hagan. Tú no puedes hacerlo. Entonces la trans*****. Le está sirviendo de puente a mucha gente. Para que mucha gente entre al evangelio y se salve. Pero él que el puente se va a derribar. Porque dice la Biblia. Voy a lo repito. Que Dios prepara. Capacita. Y envía. Entonces ella ha dejado la preparación y la capacitación. Y se ha enviado ella. Que eso es lo que muchos no entienden. ¿Entendiste? Y otra cosa. Tú estás hablando mentira. Porque tú estás diciendo que tú eres una pastora. Amén. Entonces te invito a que tú vayas a un cuarto. Con alguien en ese cuarto. Para que tú veas que tú estás hablando mentira. Que tú no eres una pastora. Que tú no tienes una vagina. Que tú lo que tienes son dos cocos. Y no cocos indios. Sino dos cocos seguramente viejos. Y un palo hasta de cocos dudados. Porque así que tengo que decir. Mi hija. O mi hijo. Como tú quieras llamarle. Porque tú eres un hombre. Tú no eres una mujer. Tú eres un hombre. Me perdonan las palabras hija. Porque tú eres un hijo. Una creación. Perdón de Dios. Amén. Amén. Tú eres una creación de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Porque tú no eres hembra. Tú eres varón. Entonces te pedimos. A que vuelva al principio. Tú no ves que Dios usó la trán también esa. Que le llaman la chácata. ¿Cómo Dios la usó? En el programa de Luini. Fue Dios que habló por la boca de ella. ¿Entendiste? El Señor dice que las piedras hablarán. Esa piedra habló. Y habló correctamente. La chácata. En el programa de Luini. Habló correctamente. Amén. Y dijo que así no se le sirve a Dios. A Dios se le agló. Y después salió otra trán por ahí también. Hablando lo mismo. Que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. A Génesis 19. Que no es así que se le sirve a Dios. O sea. El mismo Dios utilizando la piedra. Para que le hablen a ella. Para que se devuelva. Amén. Para que comience el evangelio. Como dice el 1 Timoteo 3. Con los requisitos de Dios. No como ella quiere. De la manera que tú quieres. Tratar de traer a la gente. Y convencer a la gente. No es así. Guerrero. No es así. Voy a declarar las cosas que no son como si fuese. No es así. Tienes que esperar que Dios te prepare. Te capacite. Y luego te envíe. ¿Entendiste? Y otra cosa. Que tú estás hablando con una voz de mujer. Siéndote un hombre. Dice que el Cristo cambia. Cristo transforma. Mi alma no la dio. ¡Basá! ¡Basá! Dice que poniendo la mano a uno en la cabeza. Y no. Devuélvete. Vétete con Dios en un sótano. Y le digo que te cambie. Y que te quites tú esa falda. Y ponte el pantalón de hombre. Que tú lo que eres un hombre. Y dile a Dios que te cambie la voz. O ya. Este personaje tiene. Tiene conocimiento de Dios. Porque lee la palabra. Y habla por la palabra. Y muchas cosas le habla por la palabra. Pero ahora bien. No te enseñando como es. Porque antes. Antes de tú enseñar. Tú tienes que enseñarte tú mismo. Antes de tú decirle a la persona que Cristo cambia. ¿Dónde está el cambio? Yo vi en una entrevista por ahí que le hicieron. Que di. Que. Creo que fue un pastor. No sé quién fue. Que le dijo. Pero si. ¿Cómo tú le vas a predicar a una persona que Cristo cambia. Cuando Dios no te ha cambiado a ti? ¿Cómo tú crees que esa persona se va a sentir? ¿O cómo esa persona te va a creer? Sí. Sí. Si todavía no se ha manifestado un cambio en ti. Es que primeramente. Antes de nosotros salir a predicar. Primeramente Dios nos prepara. Porque no es que uno se convierta hoy. Y mañana está predicando. No. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Que Dios te vaya capacitando. Tú te vaya indagando sobre la palabra. Y vaya adquiriendo conocimiento. Para tú enseñar la palabra como es. No estamos juzgando. No estamos criticando. Lo que queremos es hacer de entender. Que está equivocado. Que está errado. Porque si sigue así. Lamentablemente. Si Cristo viene. Se va a perder. Y Dios puede tener misericordia. Porque. Por lo menos. Está. Está hablando de la palabra de Dios. Se está moviendo en el ambiente cristiano. Pero tiene que reconocer. Que está mal. Hasta que no reconozca que tú no estás mal. Tú no estás bien. Así que. Gloria a Dios. Aleluya. Esperamos que. Recapacite. Tapete. Personaje. De verdad. Y que pueda alcanzar. La salvación de la vida eterna. Amén. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde a todos. Amén. Por este medio. Solamente estamos haciendo lo que dice Mateo 18. Da por gracia. Lo que por gracia ha recibido. Proverbio 23. 23. Compra la verdad y no la venda. La sabiduría. La enseñanza y la inteligencia. Se dice Hecho capítulo 8. Verso 17. Que por la simposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón el Mago. Amén. Cuando vio Simón el Mago que por la simposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Le ofreció dinero a Pedro. Diciendo dame a mí también de esto. Para que cualquiera que yo ponga la mano reciba el Espíritu Santo. Amén. Y Pedro le dijo que tú y tu dinero perezcan contigo. Porque tú has pensado que el don de Dios se tiene contigo. Y yo decía esto no se vende hermano. Estamos predicando la palabra de Dios aquí. Pero con respeto y con sabiduría. Así que todas esas personas. El trans*****. Escuchó el mensaje de Dios. Devuélvete. Vuélvete al principio. Y se provee el 28.13. Que el que encubre su pecado. No prosperará. Más que lo confiese y se aparta. Dos puntos. Confiesa que tú estás maltrado. Y apártate. Y tú vas a alcanzar salvación y misericordia. De lo contrario. Si tú sigues así. Encontra los mandamientos de Dios. Amén. Hay que decir en Proverbios 14.12. Que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin es camino de muerte. O sea. Te va a parecer a ti bien. Dios te libre y te guarde. Que tú estás bien en el camino de Dios. Pero al final de la jornada. Ese camino te va a llevar a la perdición. Ahora si tú te devuelves y reconoces. Tu falta. Tu pecado. Amén. Entonces Dios tiene misericordia de ti. Y puede hacer algo contigo. Amén. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Y por favor. Comparta este contenido. Este video. Para que llegue a más personas. Y más personas sean edificadas. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde.